Salom, Ubrahá, bienvenidos, bienvenidas a nuestro estudio del Daphimí. Hoy, desde la próxima, vamos a estudiar la página 22 del Tratado de Nedarit. Nos dice la Gemara. Hai y Teta, vimos ayer, perdón, esta mañana, en el Daph de ayer, vimos que cuando se quiere unir una promesa, hay dos formas de hacerlo. Una se llama Harata, es decir, que la persona viene y dice, no, en el momento en el que yo prometí, lo hice por un golpe de enojo, porque estaba con mucha tribulación, me pusieron en mal estado, y entonces por eso prometí, y me arrepiento de haber prometido. Y la otra es encontrar un petaje, es decir, un aspecto dentro de la promesa de la persona que la persona no tuvo en cuenta para prometer, al momento de prometer, y entonces eso se llama un petaje, es decir, que le abre una puerta de salida por donde se puede escapar de su promesa. Vamos a ver hoy diferentes tipos de situaciones en las cuales se anularon las promesas. y si se debe hacer Harata o abrir una puerta. Te Hai y Teta de Adarta Lebarta, esa mujer que hizo una promesa sobre su hija, es decir, que no iba a tener provecho, su hija no iba a poder aprovecharse de ella, no iba a poder tener provecho de nada de lo que era de su madre. Fue a ver a Rabi Yohanan para que le anule esa promesa. Le dijo a Rabi Yohanan, Si tú hubieses sabido que tus vecinas, cuando supiesen que tú prometiste esto sobre tu hija, y van a empezar a hablar de ella, ¿qué es lo que van a decir? Y lo hamat ba ima milim de aziba, viej de lo adarta. Es decir, que si... ¿Por qué la madre hizo esta promesa? Porque seguramente la hija tiene algún tipo de defecto de comportamiento moral, etc. Y por eso la madre hizo esta promesa. Tú hubieses sabido que las vecinas iban a empezar a decir eso, mi adarta, ¿habrías hecho esta promesa? Amrale, le dijo la mujer, No, no habría hecho esa promesa. Besharie, entonces le anuló la promesa. Bar, Barte de Rabi Yohanan y Saba, Bar, el hijo de Rabi Yohanan y Saba, el hijo de la hija de Rabi Yohanan y Saba, Atalecame de Rabi Yohanan y Saba. Fue a ver a su abuelo, Rabi Yohanan y Saba. Amrale, le dijo, Si tú hubieses sabido, ¿para qué? Para que la nube de una promesa fue a verlo. Le dijo, Si tú hubieses sabido, en el momento en el que prometiste, Y si tú hubieses sabido, cuando prometiste, que en el momento en el que haces la promesa, en el cielo, abren tu carnet de acciones, y van a verificar sus acciones. ¿Por qué explican los Sabaes? Dicen, los comentaristas dicen que, cuando una persona hace una promesa, es como si estuviese diciendo, yo soy muy jazid como para cumplir y no infringir mi promesa. Entonces, en el Shammai van a empezar a ver, van a decir, ok, vamos a ver realmente quién es, qué es lo que hace. ¿Sí? Entonces, si tú hubieses sabido que en ese momento, en el cielo, te van a empezar a inspeccionar. Mira, habrías hecho esa promesa. Amarle, le dijo su nieto, le dijo, lo, seguro que no. Beshaire, entonces le permitió la promesa, le anuló la promesa. Amar Rabi Abba, Maikera, ¿de dónde aprendemos esto? ¿De dónde aprendemos en un versículo que dijo Rabi Anay Saba? Dice Mishle, es decir, después de las promesas, van a investigar. Y a pesar de que Rabi Anay le abrió una puerta para que pueda anular su promesa, nosotros no habríamos abierto esa puerta con este argumento. ¿Por qué? Vamos a ver ahora una serie de argumentos en los cuales no se debería utilizar para abrir una puerta de salida de un nether. ¿Por qué? Porque la gente, si le preguntas, tú habrías hecho así, entonces seguro que te va a decir que no, pero lo hace a lo mejor por vergüenza o porque ve una salida y realmente no es verdad. Entonces, para evitar que anulemos una promesa que en realidad no debería ser anulada, no se utilizan estas petas para anular las promesas. Entonces dice, Y con este tipo de argumentos nosotros no abrimos la puerta para anular la promesa. De Amar Rabba, de Amar Rabba, para Barjana, Amar Rabi Yohanan, dijo Rabba Barjana en nombre de Rabi Yohanan. Es decir, ¿qué tipo de peta, de puerta, la encontró Rabi, Rabi, Rabi Amriel a ese anciano que vino a que anule la promesa? Es decir, hay algunos que merecerían ser apuñalados por una espada y el lenguaje de los sabios es su curación. Es decir, ¿qué es este Abote? ¿Quién es este que merece ser apuñalado? Es el que hace las promesas. Raúl le docro bejarev convendría acuchillarlo con una espada. Pero el lenguaje de los sabios que pueden anular las promesas son su curación. Entonces, no se le abre así la puerta. ¿Por qué? Porque si tú hubieses sabido que por hacer una promesa merecerías que te acuchillaran con una espada, ¿qué te va a decir? Sí, habría prometido de todas formas. Te va a decir que no. Pero no sabemos si es verdad o no. Pero Pajinan ve a Jaraña y tampoco se abre una puerta con este lenguaje de Tania. Se enseña una veredita. Rabi Natan, no me dijo Rabi Natan. La persona que hace una promesa es como si construyese una Bama. ¿Qué es una Bama? Es un altar fuera del Betamigdash. Los altares fuera del Betamigdash estaban prohibidos. Ve a Mecaimó y el que cumple con su promesa es como si trajese una ofrenda sobre esa Bama. Es decir, que no solamente la construyó, sino que además la está utilizando. ¿Qué es una Bama? ¿Qué es una Bama? ¿Qué es una Bama? ¿Qué es una Bama? Entonces, explica la cámara. Berre Shapatjina. Es decir, con la primera parte de lo que hemos dicho sí que se abre la puerta. ¿Por qué? Porque, ok, construyes una Bama. No es tan grave. ¿Sí? La gente dice, ¿sabes que es como si hubieses construido una Bama? Te va a decir, no, no lo sabía. Entonces, te permitimos la promesa. No es algo así. Ahora, Bezefa, Abayamar, Pachinan, Raba, Amarlo, Pachinan. Ahí tenemos una discusión Abay y Raba. Abay dice que también el final, que es como si hubieses ofrecido una ofrenda en una Bama. Eso también se dice. Pero Raba dice que no. ¿Por qué? Porque la persona va a tener miedo o va a tener vergüenza y va a decir, no, aunque realmente pensaría. Bueno, sí que lo habría hecho. Ahora, Rafkana, Ravkana enseñaba esta enseñanza con este lenguaje. Rav Taviyomi, Matneahi. Raftayomi, por su parte, lo enseñaba de otra manera. Es decir, lo que dijimos ahora era la opinión de Rafkana, como enseñaba, y Rav Taviyomi, lo enseñaba como vamos a ver ahora. Besefa, el final, es decir, el hecho de la ofrenda sobre la Bama, lo patginal. No se utiliza para anular una promesa. Berresha, el principio de la Mishnah, de la Verita, perdón, Abayamar Pachinan, Ravamar lo patginal. Es decir, la misma discusión Abay y Rava, pero aplicada sobre el principio de la Verita. Conclusión es, ni con la primera parte ni con la segunda parte. No se utiliza ese lenguaje para anular una promesa. Y tampoco se abre una puerta para anular una promesa, como aquello que dijo Shmuel. Jamás Shmuel, pues dijo Shmuel, a pesar de que la persona cumplió con su promesa, se le llama un Rashau malvado. Amar Rabi Abau, dijo Rabi Abau, Maikra, ¿de dónde lo aprendes? ¿De qué versículo? Dice el versículo Bejitechdal indor velo yyebe hajet. Es decir, y cuando dejes de prometer, entonces no habrá antipecado. Que se entiende que si no deja de prometer, habrá en él un pecado. Y aprendemos esto porque de Rashabá, Hadala, Hadala. Es decir, tenemos la palabra Hadal en dos lugares. Uno es aquí, en este versículo. Bejitechdal indor, cuando dejes de prometer. Ujtivatami está ahí escrito allá. Shem Reshaim Haddelu Roges. Ahí los malvados dejarán de estar furiosos. Entonces aquí tenemos Hadal, Hadal. Uno habla de las promesas, el otro habla de los Reshaim. Entonces decimos, ¿quiénes son los que hacen promesas? Reshaim. Amar Rabi Osef dijo Rabi Osef. Af Ananamitanina. Nosotros también enseñamos en una Mishnah. Arriba, al principio, el Af de Tet, creo que es. Que Nidre, perdón. Que Nidre Kesherim. Perdón, es decir, que esa persona dice, mi promesa es como la promesa de los Kesherim. Lo Amar Klum no dijo nada. ¿Por qué? Porque los Kesherim, los que son justos, no hacen promesas. Ahora, pero si dijo que Nidre Roshayim con la promesa de los malvados, Nidre, Nadar Benazir, Ube Corban, Ube Shua, recae. Ya sea que hizo una promesa de ser nazir o de traer una ofrenda o algo que juró, ese juramento recae. Porque ¿quiénes son los que prometen los Roshayim? Amar Rabi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabi Osef, Dio Natán, dijo Rabi Shmuel Bar Nachmani en nombre de Rabi Yonatan, Es decir, toda aquella persona que se enfada, que deja que le enojo, le gane, todos los tipos de Geinam pueden sobre él. porque dice el versículo, vas a eliminar el enfado de tu corazón y voy a hacer pasar el mal de tu carne. Es decir, cuando habla de de maldad o de mal, se refiere al Geinam. Todo aquello que hizo Hashem lo hizo para él. y también para el día del mal y no solamente esto, sino que no solamente que todos los Minet, todos los tipos de Geinam recaen sobre ellos, sino que además tienen hemorroides. como dice el versículo, Venatan Lech Hashem Lech Hashem Shamm Lev Ragaz Vegilion Enay Veda Avon Nafesh Hashem dice las maldiciones del libro de Bemitbar creo que es o de Debarin Debarin Kitabo dice y Hashem te va a dar ahí un corazón para que te enfades y los riñones y los ojos y te vas a deprimir vas a tener un alma deprimida. Ahora es Deudabar She Mejale Et Haena y Umad Iv Et Anefesh que es eso que hace caer los ojos y que hace que se deprima uno porque está preocupado porque no se va a curar. Hebeomer Elu Tachtonio es decir estos son las hemorroides. Ahora dice Ula cuenta Ula el sabio llamado Ula Yo estaba de camino a la tierra de Israel para subir a la tierra de Israel Iban con él estaban acompañando dos habitantes de la ciudad de Josae Uno se levantó y mató a su compañero se enfadó con él y lo acabó matando. Amarle le dijo este asesino a Ula Le Ula Yaud Abdi dice ¿Acaso hice bien? Amarle le dijo Ula In por supuesto Ufara 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 incluso le dijo dónde debería hacer para cortarle para hacer Shajita Ula le dio consejos al asesino y Ata cuando llegó Ula a la tierra de Israel delante de Rabí Amarle Amarle le dijo no hiciste muy bien En realidad te salvaste tú mismo salvaste tu vida ¿Por qué? Porque a lo mejor si le dices está mal lo que hiciste se va a enfadar contigo y te va a matar también Katamá Rabí Yohanan lo que le llamó la atención a Rabí Yohanan que es que Hashem te va a dar ahí un corazón enfadado pero ahí ¿qué quiere decir fuera de la tierra de Israel? Be Babel esto está refiriéndose a Babel pero no a la tierra de Israel entonces ¿cómo es posible que esta persona mató a la otra en la tierra de Israel? Amarle le dijo Ula en aquel momento lo abrina y arden todavía no no habíamos cruzado el Jordán entonces todavía no estábamos en la tierra de Israel ¿bien? es decir que a priori la gente no se enfada en la tierra de Israel porque todavía no había coches ahora que hay circulación todo el mundo vive enfadado Amar Rabá Barrabuna dijo Rabá Barrabuna el hijo de Rabuna Kola Kohes toda aquella persona que se enfada Afilu Shejina Ena Hashubá Kenegdo es decir ni siquiera le presta atención a la Shejina a la presencia divina Shene Mar Rashá Kekobá Apó el malvado como la altura de su nariz es decir que levanta así la cara y es orgulloso Bal Yidrosh ¿sí? entonces él su hu velika vaná vederisha por medio de ese enfado que tiene le va a llevar a equivocarse en sus acciones es decir en ningún momento Dios está presente en sus pensamientos la Shejina no es importante para él es decir que se olvida desde lo que estudió y está más tonto Shene Mar dice el versículo es decir que el enfado va a reposar donde están los kesilim los tontos y no donde están los sabios y está escrito también que el necio va a a a a esparcir lo vano es decir seguro que esa persona tiene muchas más transgresiones que méritos la persona que es que se enfada Shene Mar dice el versículo el que tiene furia es una persona que tiene muchas transgresiones solamente habrían recibido los cinco libros de la Torah y el Sefer de Joshua el libro de Joshua ¿por qué? porque el Sefer de Joshua porque es el que establece el orden dentro de la tierra de Israel el Sefer de Joshua habla de la repasión de la tierra etcétera ¿cuál es el motivo de lo que estamos diciendo? es decir que que si no hubiese si no hubiésemos transgredido solamente tendríamos los cinco libros de la Torah y Joshua es decir que cuando hay muchas sabidurías porque hay mucho enfado y entonces Hashem vio necesario mandarnos a los para que nos adviertan nuestras regresiones Amar Rabasi dijo Rabasi es decir que cuando una persona jura o promete utilizando el nombre de Dios no se le ayuda a anular su promesa sobre la persona que hace una promesa o un juramento sobre si su mujer va a poder sacar provecho de él ¿por qué? She ganeva et kisi ve she hiketa et veni es decir ¿por qué está haciendo esa promesa? porque ella me robó mi bolso de dinero y golpeó a mi hijo y al final se sabe no robó ni tampoco le golpeó al hijo el juramento de esta promesa era porque es como si fuese un juramento por error y a pesar de que hay aquí hay un ingrediente que más que es el shalom va a ir entonces se coge y se le permite el juramento a esa persona que estaba que estaba encerrada esa mujer de Atay que fue a ver a Rabasi para que le permita ganó una promesa sobre que hiciste la promesa entonces ella dice hice mi promesa en el nombre de Hashem a Marle le dijo Rabasi y nadar be mohi shehi kinui be alma entonces si hubieses prometido be mohi como habíamos dicho que era un un tipo de apodo diferente entonces ahí no habría problema haz pero mis de mis da que mis da que la pero ahora que te permitiste a ti misma balasta de lo nadar be mohi pero ahora que no hiciste tu promesa con el apodo el abelo que israel sino que lo hiciste en el nombre del dios de israel lo gadarta be mohi el abelo e israel lo mis da que mis da que nale la es decir ahí ahora que hiciste la promesa con el nombre de dios entonces no te lo voy a permitir no te voy a anular esa promesa rabkana ikla de rabios rabkana se fue a ver a rabios si ahora amar le dijo amarle lit om marmide es decir pruebe un poco de lo que yo he cocinado amarle le dijo rabkana lo marikula lo metame perdón taim nale es decir él no va a aprobar es decir lo dijo como un lenguaje de juramento azurle de que rabioser le está prohibido a rabioser lo miré kula lo te te imta le la perdón te imta le es decir adunakol hizo un juramento una promesa rabioser es decir yo juro o prometo por el dios de todo que no voy a aprobar ahora viene la gemara y opina es decir que se echó detrás y hizo jurar rabkana de que no de que no pruebe nada por lo tanto esto va muy bien para la opinión para la opinión de rabkana de amar que dijo lo mere kula es decir shudzach lekaj kedeni manai tasmo mileta mileta um él es rabioser entonces no es así sino que es como dijo rabioser amar emai amar lo mar kula y si hay 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 de kamarle lo mare kula hu de kamra il kaj lo ta y ta y ta lo ta y ta le perdón es decir que dijo dijo es decir el lo mare kula es decir yo si que necesito ese lenguaje para que para prohibirme de probar y sacar provecho pero rabioser que dijo amar lo mare kula porque entonces necesitaba volver a hacer la promesa es decir aquí cual fue el problema que hizo la promesa en el nombre de dios entonces que le dice le dice ah lo mare kula es decir tú estás jurando por el nombre de dios entonces ahí es donde dijo rabioser amai amarlo merikula muy bien ahora ejih hu de que amarle rabioser como es que le dijo en el lenguaje de interrogación regilo mare kula hu de que amarta es decir lo dijo preguntando y acaso no es lo que hacemos que es ir al flanco lo mare kula hu de que amarta hir kaj lo ta am lo ta ametle es decir por lo tanto no voy a comer no voy a probar porque y por qué porque aquí era un juramento y el juramento no se rompe y tampoco se le dan mensajes subliminales a los que si lo mare kula hu de que amarta il kaj lo ta im mat le amar rabba amar rabnajman dijo rabba el nombre de rabnajman se comienza tratando de hacer que la persona se arrepienta y luego si es lo que israel después ya si se menciona el dios de israel ahora dice es decir que vino a hacerle sejita sobre una mercancía de adram gadol hu porque era una persona muy importante amarlo le dijo rabnajman a rabba que se yabó le yadeja hebiu perdón que se yabó le yadeja hebiru le yadai es decir que cuando llega a tu lado tú traemelo a mi lado cuando llegó rabsejora habale si rabsejora nidra le mishra es decir había hecho una promesa que no iba a tomar alcohol ajad le camé de rabnajman cuando fue delante de rabnajman si estaba rabnajman poté ajlo petajim le le nidro que estaba tratando de encontrar soluciones a su promesa amarle le dijo este vendedor entonces de vino rabnajman nadart adata de aje es decir tú hiciste una promesa según la opinión de esa persona le dijo amarle y si efectivamente así dice adate de aje entonces que le dijo tú sabías esto y esto in le dijo si yo lo sabía varias veces akpat rabnajman entonces insistió y sobre el se jora entonces amarle le dijo zil le likle aj es decir lej le veteja vete a tu casa nafak le se jora es decir que dio una parte de su mercancía y se le abrió una puerta para poder escaparse del neder es decir lo que dice el pirkabot cuál es el camino recto que el hombre se reserva para él que dijo todo lo que es bueno para su creador y que le parece conveniente y bueno para las personas de qué aprendemos es decir que lo que la persona hace tiene que ser aceptado por las personas ahora hasta de ikpat rabnajman ahora que rabnajman está enojado si ale mehamat nidrai nidrai adata de ajel lo nadre entonces yo no puedo dormir aquí y entonces se lo permitió a sí mismo bien sabemos que hay versiones que dice que no es que se lo permitió a sí mismo sino que encontró el petaj la forma de salir de esa promesa y se la dio a otra persona que se lo que se lo pregunte para que él diga así lo pienso que se podía salir así y por eso funcione y se anuló su promesa hasta aquí llega el daf tengamos una excelente noche jizku pein sube de la tajon nos encontraremos mañana